Paola García, la tasa de discriminación contra migrantes venezolano en Colombia se encuentra en un 12% según un estudio digital del barómetro de xenofobia. Por esto, niños de diferentes partes del país se unen para enviar un contundente mensaje en contra de esta problemática que aumentó en comparación con el año 2021. Entre risas y abrazos pasan sus días estos niños y niñas. Para ellos, ser de Venezuela, Colombia u otro país no implica ninguna diferencia. Con colombiana y venezolana, me la llevo muy bien con ella y le doy la gracia porque son mía amiga. Su amiga María también está feliz. Yo no entiendo por qué hay personas que discriminan. Sí he compartido con niñas venezolanas y me ha tratado muy bien. Pensamientos antisenofobia que promueve la ONG Save the Children en múltiples talleres que desarrolla en zonas fronterizas del país. Los territorios de Arauca, Norte de Santander y La Guajira, donde podemos trabajar distintas competencias con los niños y las niñas, como nuestros espacios temporales de aprendizaje, para que nosotros tengamos nuestros clubes de jóvenes y podamos trabajar con ellos sus derechos. La Fundación Juntos Se Puede recibe cerca de 150 denuncias relacionadas con xenofobia. El fenómeno en redes sociales para 2022 aumentó. Durante los primeros cinco meses del año, esta tasa se encontró en un 12% a nivel nacional en comparación con un 9% el año pasado. Migración Colombia afirma que el 35% de venezolanos que salieron de su país llegaron a Colombia, muchos de ellos niños y niñas que se unen por una causa. Que no hemos de discriminar a ninguna persona. No importa si sea venezolano o colombiano, lo que es importante es tener una familia. Niños y niñas que solo quieren un mundo sin discriminación y con las mismas oportunidades.